¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 1128. Un capítulo que se llama RPG y la verdad que no entiendo por qué. Sea como sea Nakamas, hoy tenemos ante nosotros, después de una semanita de descanso, un nuevo capítulo de One Piece, el cual pues nos aclara algunas cosas. ¿Alucinación? ¿No alucinación? Pues no, no parece que sea una alucinación. Los que teníamos una alucinación éramos nosotros que nos fumamos un raro no a porro espectacular. Pero, a pesar de ello, también tenemos todavía un poco de incertidumbre porque no sabemos por dónde puede tirar absolutamente nada. Y eso mola mucho, Nakamas. Así que bueno, no vamos a enrollarnos, Nakamas. Como siempre, lo primero de todo pediros una humilde y gratuita suscripción para ayudar a Tito V a seguir creciendo y alcanzar de una vez por todas esos 190.000 Nakamas. Y dicho esto, no nos enrollamos, porque hay capítulo para rato. ¡Comencemos con la review! El capítulo, el cual he mencionado, que se llama RPG, comienza con un Sanji pues siendo feliz de la vida, ¿no? Porque va a cumplir el sueño de cualquier hombre. Nami, la cual está pues agarrada por Sanji, le dice, ¿cuál es ese sueño? Y Sanji pues salta del castillo llevando a Nami a sus hombros, haciendo entender pues que ese es el sueño de cualquier hombre. Una vez llegan todos abajo, tienen un tipo de conversación un poco curiosa e interesante a la vez. Porque Zoro, lo primero de todo, por segunda vez nos sorprende con su ubicación. Porque explica que él pues caminó hacia un ruido que escuchó y entonces se encontró a Luffy matando al conejo. Es algo raro que Zoro haya decidido ir hacia un sitio y haya llegado hacia él. Ya os digo, el tema de las alucinaciones ya dejadlo más que olvidado. Estoy seguro de que no tiene nada que ver con alucinaciones, parece todo realidad. Pero es curioso cuanto menos que Zoro en dos capítulos seguidos haya estado ubicado. Y el detalle más interesante es que Luffy, un poco a modo como de medio bronca, porque se le ve en la cara, le dice a Usopp, oye Usopp, ¿y por qué simplemente no mataste al gato león? A lo que Usopp utiliza una excusa de que, bueno, pues que se despertó y cuando se despertó ya estaba medio siendo comido, entonces entró en pánico. Bueno, sea como sea, Luffy ya le ha dado el primer toque de atención a Usopp de, oye Usopp, espabila mi rey. Yo creo que todo el mundo pensamos que Usopp va a salir un poco más chetadete, ¿no? De Elbaf, de cómo entró, es decir, que puede ser un arco un poco de entrenamiento guay, tanto de valentía como de fuerza para Usopp. Y aquí ya tenemos ahí ese primer toquecito, ¿no? El Luffy llamándole la atención. Usopp, que está vestido, pues, de vikingo, dice que ahora que él lo piensa están vestidos como guerreros de Elbaf, es decir, como vikingos. Sin embargo, que la ropa es de su talla, entonces esto que no puede ser Elbaf. Luego tenemos a una Nami investigando diciendo, y esto todo es como muy artificial, es bastante extraño que hayan sido creados por naturaleza o por mano humana. Con lo que los Mugiwaras concluyen que hay que ir al pueblo, y ya en el pueblo en el que sí que parece que hay un poco más de vida, pues intentar deducir cositas. Y vemos un panel pequeñito en el que vemos a Luffy y a Usopp super felices, diciendo que inicia la aventura, a Zoro y Sanji un poco, pues, NPCs de estas situaciones, ¿no? En plan callados andándose en plan de forma épica. Y Nami diciendo, ¿por qué os alegra tanto? A lo que mientras hacen su tranquilo paseo, de repente ven que algo se acerca dando saltos, y es un humano también, o bueno, diría yo que es un humano, porque tiene el tamaño de los Mugiwaras, ¿vale? Pero sí que también va vestido un poco ese rollo Elbaf, llevando una moto saltamontes, unas saltamotos, podemos llamarlo. Y es un hombre aparentemente agradable, el cual les pregunta que qué están buscando. Y los Mugiwaras empiezan a atosigarle que dónde estamos, si has visto a mis nakamas y no sé qué, a lo que el señor motorista dice, a ver, son muchas preguntas y tengo prisa, voy a ser claro y conciso. Y este hombre explica que toda esta tierra pertenece al dios Sol, a Taiyoshin Sama, y que este hombre es sirviente del amo del castillo Bigstein, sirve a Iskat Sama. Y Iskat, pues bueno, evidentemente es el gato, que de hecho el nombre lo dice, ¿no? Iskat, es gato. Y aquí ya, bueno, hay bastantes toques graciosos, ¿no? Porque Luffy dice, ah, el gato es un dios, lo sentimos, es que... Y le callan la boca. Y bueno, pues tenemos ahí, vais a ver aquí, una serie de viñetas bastante graciosos, en las que, bueno, pues hablan cómo él se tiene que marchar ya, que seguro que el dios erizo tiene mucha hambre, y vemos a Nami, que es la que se cargó al dios erizo con un rayo. También dicen que hace poco hubo un incidente en el que murió el dios conejo, un conejo gigante, y vemos a Luffy queriendo hablar, y Usopp sonriendo súper falsamente, tapándole la boca a Luffy, y Sanji, y Zoro, y Nami, silbando como si ellos no supieran nada. Vamos, en resumen, que nada más llegar ya la están liando de manera legendaria. Y continuando un poquito con el humor, pues este hombre antes de marcharse dice que lo único que no tienen que hacer es ir en dirección contraria al castillo del que vienen, porque en ese sitio se encuentra el templo del Taiyoshin, es decir, el templo del dios Sol. Que no dios del sol, sino el dios Sol. Parece diferente. Y explica que hay feroces guardianes protegiendo este templo, con lo que no vayan ahí bajo ningún concepto, y ya bueno, pues Nami se da cuenta de que este señor la ha liado, miran a Luffy, y Luffy pasa de estar callado ya pensando cosas, a de repente salir a toda velocidad hacia ese sitio, evidentemente. Se separan del señor, van todos detrás de Luffy corriendo, y vemos a Zoro, pues que roza un poco el Luffy también, pero un poco sutil, ¿no? Que dice guardianes feroces, y el tío ahí sonriendo diciendo ¿A quién tengo que partirle el alma? Entonces empiezan a correr, dándose cuenta, de hecho, de que no hay absolutamente nada en el camino, no hay viviendas, no hay vida en general, no hay nada. Ven el castillo ahí de fondo, y Luffy dice Oh, alguien está viniendo, corriendo hacia la misma dirección que yo. O sea, como que se van a chocar. Y dice, me echaré para la derecha, y lo evitaré, y seguiré corriendo porque quiero darme de hostias con estos guardianes. Y total, que bueno, pues se aparta un poco, pero sigue corriendo, y se estampa porque resulta que es un cristal espejo. Claro, aquí ya empieza la rareza de este mundo, porque hasta este momento nosotros pues pensábamos que tal vez era, yo que sé, pues una isla que no es Elbath pero que sí que pertenece a Warland, o algún tipo de alucinación rara, alguna fumada extraña, pero de repente Oda, pues al igual que el espejo, nos rompe también a nosotros un poco la mente diciendo A ver, ¿qué es esto? Y de hecho se mete semejante hostia a Luffy, y parte tanta parte de este espejo que los habitantes de este sitio, desde el centro de la ciudad, ven como el cielo se ha roto y se quedan flipando diciendo, ¿qué está pasando hoy entre el dios conejo, esta mierda de aquí? ¿Qué coño pasa? Y tras partirse, pues vemos que efectivamente están metidos como en una especie de jaula y aquí, bueno, pues los moogies van teniendo conversaciones diciendo aparentemente esto es una habitación de los gigantes, Zoro dice que no había aparecido, nada parecido a esto, y bueno, pues van concluyendo pues que esto ya es un poco extraño, que no es una habitación normal del barco de los gigantes. Incluso llegan a concluir que son como una especie de mascotas dentro de una jaula de algún gigante. Y de hecho es lo que parece, porque en esta propia imagen pues vemos como realmente está metido sobre una jaula y fuera ya hay una mesa gigante tamaño Elbath. Y en esa mesa se oyen gritos de ¡Ayúdanme por favor! Y vemos que es Chopper, el mugiwara que nos faltaba. Que curiosamente, no sé si esto Oda lo está haciendo Adredo o no, pero realmente los primeros mugiwaras que estaban en este mundo raro eran los 5 del East Blue. Rompen una barrera, pasan al siguiente lado y se encuentran con el primer mugiwara que encontraron en el paraíso, en el Grand Line, que es Chopper. Vemos que Chopper estaba también como atrapado, pero él estaba con un collar del que no podía moverse y no estaba dentro de esta isla, sino que estaba fuera. Zoro ya pues tiene en la mano este collar que no podía quitarle. Ojo que no sea un collar de estos de Kairoseki o de estos irrompibles que tienen los tenrubitos, digamos, y que solamente Relit y Luffy hemos visto que pueden romper, ¿no? Con este haki ahí bien chetado, pues ojo que Zoro no haya hecho eso también. Van concluyendo cosas, ¿no? Pues como desde dentro se ve como un espejo, sin embargo desde fuera se ve como un cristal, a raíz de esto Sanchez una broma, no broma. Bueno, pues entonces la siguiente vez limpiaré yo los cristales de la habitación de las mujeres, no sé qué, a mí le meto una leche, bueno, lo típico. Y Usopp se hace un par de preguntas que me parecen bastante interesantes porque dice da miedo, pero este sitio es Elbaf, ¿esta casa está en el país de los gigantes? Yo creo que la respuesta es no y no, porque normalmente cuando se hacen este tipo de preguntas, personajes en One Piece, luego no suelen ser la respuesta correcta. Entonces, yo en lo personal creo que no estamos ni en Elbaf todavía, habrá bastantes reinos, ni estamos dentro de una casa de los gigantes dentro de Elbaf. Es más, hemos visto un Yggdrasil, el árbol de la mitología nórdica que es básicamente de las cosas más importantes de la mitología, dentro de este reino, pero yo creo que ese Yggdrasil es falso y que realmente sí que existe un Yggdrasil verdadero, solamente pues que el dios Sol o quien haya creado esta habitación rara ha metido ahí un mini Yggdrasil porque respeta mucho este árbol, el cual sí que existe uno aún más grande fuera. Concluyen que tienen que salir de ese sitio y básicamente se puede hacer entrando de nuevo en este sitio y preguntando un poco pues a la gente, pues información y demás para poder salir. A lo que advierten a Luffy de que por favor tiene que ser todo muy sutil y muy discreto y no tienen que liar absolutamente nada. Y acto seguido Luffy dice, puedo reventar a esta cosa de aquí y vemos una pedazo de serpiente gigantesca, la cual evidentemente le dan permiso a Luffy para reventarle y una serpiente que me hizo mucha ilusión ver porque el día, pues no sé, hace dos semanas cuando terminó el capítulo anterior, hice una apuesta por Twitter en la que dije en el siguiente capítulo vamos a ver una especie de serpiente, dragón o algo del estilo y literalmente dos semanas después Oda me ha dado la razón por la puta cara. Y esto se debe a que, bueno, ya os he comentado que estoy leyendo un libro de mitología nórdica y bueno, pues no sé por qué en mi mente concluí que seguimos un gato león, ¿vale? Que puede ser un poco el guiño al lobo, uno de los hijos de Loki. En el siguiente capítulo podríamos ver a otro de los hijos de Loki que es la serpiente Jomungandr, una serpiente súper importante también en la mitología nórdica y bueno, pues efectivamente aquí la hemos visto. Si al final leer el libro este que os dije que me leería sobre mitología nórdica para teorizar, si es que al final va a funcionar. Y no es el único animal que vemos aquí, que estos son pues los guardianes feroces a los que el señor este de antes se refería. Vemos un par de ratas, las cuales pues no parecen muy peligrosas. Vemos un cuervo gigante también, que este también va a ser muy importante a nivel mitología, pero ya os lo explicaré ahora más adelante. Y mientras están ahí pues como peleando un poco con todos y entendiendo la situación, vemos a un personaje que va pues por alguna otra sala, por un pasillo, paseándose. Un personaje que mola mucho su diseño, es muy turbio la verdad. Y que desconocemos si es hombre o mujer, porque sí que es verdad que lleva como una especie de zapato de tacón que puede dar a entender que es más mujer. Sin embargo, al principio del capítulo, literalmente Sanji, cuando va a coger impulso, también tiene un zapato de estos. Entonces, pues ya ves tú. Y es este personaje de aquí pues que mola mucho la verdad, porque tiene pues eso, como una vara, ¿no? Tiene como un bastón ahí con ese toque al final que recuerda al sol. Tiene este cráneo de ciervo o de yo que sé qué animal puesto en la cabeza. Mola mucho la verdad el diseño. Hubo algún Nakama suelto por ahí que dijo en el directo de ayer leyéndolo, que si podía ser el que en su momento era un camino Kissing Down, porque también tenía ese cráneo en la cabeza. No, no, nada que ver. Porque el camino Kissing Down era un poco más alto que los humanos, pero era un humano normal, bastante alto y ya está. Esto de aquí vamos a ver que es gigante. Aparte que qué coño pinta un tenrubito camino Kissing Down, de repente siendo dios sol en elba. Este sujeto sigue caminando y cuando está a punto de entrar va oyendo como unas medio broncas a Luffy, ¿no? En plan de Luffy ya vale. Y Luffy dice, no he sido yo, es que la chimenea se ha roto y se ha expandido el fuego. Y es como, bueno, la que están liando ahí dentro. Y nos encontramos ahí como con un percal bastante gracioso en el que este señor o señora dice, ¿qué habéis hecho a mi templo? Y vemos ahí, pues eso, ¿no? Pues un Luffy en Year 5, Zoro con las katanas ya sueltas por ahí. O sea, un show espectacular. Usopp se da cuenta de que Taiyoshin, Sama, ha venido y que se tienen que marchar ya por patas. Entonces dice, bueno, pues vamos a acabar rápido con esto. Y Zoro mete un corte ahí bastante guapo al cuervo, el cual se llama Mugin. Y diréis, ¿qué más da que se llame Mugin, no? Pues vale, pues es el nombre del cuervo. Pues bueno, pues toque extra nakamas a la mitología nórdica, ¿vale? Y es que es un cuervo que se llama Mugin, ¿vale? Pues en la mitología nórdica, el dios Odín, que es como el dios más chetau de todos, digamos, el dios más dios de todos, tiene dos cuervos, ¿no? Uno en cada lado, que son como los que le transmiten información y demás. Y se llaman Munin y Hugin. Básicamente que pillas el principio de un nombre y al final del otro lo juntas y sale Mugin, que es el nombre de este cuervo. Tras esto vemos como el Luffy le mete un Don Pistol, o sea, un Pistolu de toda la vida, pero en Yard 5, a la serpiente y aquí, pues el dios Sol este de aquí, también dice el nombre de esta serpiente, la cual cae derrotada, evidentemente. Se llama Hilmungard, ¿vale? Y bueno, es una variación también, seguramente, del nombre de la serpiente de la que estaba hablando, hija de Loki. Se llama Hilmungard y la serpiente se llama Jomungander. ¿Qué diréis? ¿Qué tienen que ver? Bueno, pues la parte del principio, del medio del nombre, el Hormung este, tiene que ver en común. Entonces yo entiendo que tira por ahí el nombre de esta serpiente. Y tras eso, pues todos se ponen ahí en posición y empiezan a salir por patas. Evidentemente, este señor o señora, la deidad solar esta, ¿no? Pues va detrás de los Mugis. Y el capítulo se va a cerrar con una doble página bastante guapa, la verdad, en la que, bueno, pues primero están corriendo los Mugiwaras y de repente ven paseando por ahí súper enfadado y un poco herido al gato al cual le reventaron en el capítulo anterior, al dios Iskat. Y el gato, pues al principio, hace como ña, como que va a ir a atacarles algo así. Se ve una onomatopeya de ¡Bum! De un hostión legendario. Y en la siguiente viñeta está el gato aún más hostiado con los Mugiwaras encima y llevándolos a algún lado. O sea, vamos a decir, que han domado a base de hostias al gato. Y Chopper, el cual hace de traductor una cosa que llevaba mucho tiempo sin hacer nuestro querido Chopper, dice que el gato ha dicho que esto no lo va a olvidar, que lo pagarán caro. Y Nami, pues no sé de dónde, la verdad, si encima del gato, si se lleva algo de esa sala, no lo sé, pero Nami de repente se encuentra con un mapa, un mapa de este mundo del Lego extraño, el cual les va a ayudar un poco a tomar una salida. Y dicen que tienen que ir literalmente a la otra dirección lejana del castillo para poder salir de ahí. Y tenemos ahí pues al gatete con los Mugiwaras y detrás gigantesco. Esto sí que ya definitivamente es un gigante por narices, la deidad solar. Dice que cómo hacéis esto a mi país, que lo van a pagar bastante caro. Y la verdad que, bueno, tiene toda la pinta de ser un gigante y ya está, pero la verdad que mola mucho e impone mucho el diseño de este personaje. Vemos a los demás habitantes del pueblo, que efectivamente son humanos normales, diciendo, oh, ¿qué hace aquí Tayo Shin Shama? Lo han hecho enfadar, lo vamos a pagar caro. Y vemos, por último, una mini viñeta en la que se le ve el ojo al Tayo Shin Shama. No tiene ningún tipo de misterio el ojo, no recuerda nada, solamente se ve pues eso, que efectivamente es que tiene un cráneo puesto encima y que no es su cabeza el cráneo, evidentemente. Y se cierra el capítulo diciendo que no van a conseguir escapar. Bueno, pues este tío, o tía, yo que sé qué coño, la deidad solar esta, la verdad que me gusta mucho, me mola bastante el rollo que se nos presenta y yo me gustaría apostar porque este ser va a tener una Akuma no Mi. No voy a decir cuál concretamente, pero sí que me atrevería a decir que puede llegar a ser incluso una zona mitológica. Porque estamos viendo, como nos han explicado en este capítulo, que un poco este sitio es como el país de los dioses. El país de los dioses en la mitología nórdica es Asgard. Lo que pasa es que Asgard, yo diría que es como lo más importante de todo, de toda la mitología nórdica, de los nueve reinos que tiene. Entonces, que de primeras hayamos visto ya Asgard, ¿no? Pues me parece como muy sobrado. Porque además, a ver, dioses. O sea, llaman dioses a un gato porque es un gato grande, a un conejo porque es un conejo grande y a un erizo porque es un erizo grande y ya son el dios orejas, el dios espinas y el dios la madre que me parió. Entonces, yo creo que son dioses un poco cutres. Porque además, lo más probable es que realmente para ellos que son humanos sean dioses porque son muy grandes. Pero es que seguramente sean animales pillados del reino de Elbaf o de cualquier otro lado donde un gato normal es un gato gigante como este que hay aquí o un erizo normal es un erizo gigante como ese que hay ahí. Entonces, yo sinceramente dudo bastante de que realmente sea una verdadera tierra de dioses. Ahora, si dentro de todos estos dioses hay un dios de dioses como es el dios sol este, el Taioshinsama este, este sí que creo que puede ser algo más especial y sí que creo que puede tener alguna akuma no mi. Ya os digo que puede ser que no sea mitológica, igual es una paramecia, una logia, algo que afecte al tiempo y que haga entender un poco esa relación que le dan con el sol, ¿no? Y que le llamen deidad solar por todo esto. A mí me gustaría jugarme el triple de que es una zona mitológica pues de alguna cosa pues que nosotros desconocemos. Puede ser una zona mitológica de algún dios nórdico ya por seguir un poquito ahí con el tema mitología nórdica y demás que pueda tener relación tal vez al cielo, al tiempo, al clima, a la naturaleza incluso y de ahí pues bueno pues oye pues ya está pues adelante. Y el capítulo pues termina con esto Nakamas, la verdad que es un capítulo ya os digo lo he sentido bastante completo, había mucho diálogo y parece que ya en esta primera islita que insisto no creo que sea Elba parece que ya tenemos un poco de movimiento ya tenemos ahí el primer problema que yo creo que este personaje no va a ser malo lo que pasa es que evidentemente a ver pues han entrado o bueno o igual él mismo les ha metido en este territorio pero han empezado a dar problemas entonces esta persona va a proteger su territorio eso no es de alguien malvado entonces bueno pues iremos viendo como tira todo esto la semana que viene el capítulo la siguiente teóricamente también con lo que iremos viendo que yo creo que esto Oda lo va a avanzar relativamente rápido y no vamos a tardar mucho en entender todo este percal. Aún así el arco de Elba ha empezado de manera bastante guay porque es una sensación de aventura absoluta en la que no sabemos nada no sabemos ni que va a pasar en el siguiente capítulo pero por absolutamente nada y eso mola mucho porque recupera esa esencia ese misterio de One Piece de que no sabemos a donde estamos yendo y que es lo que nos depara lo de ahí fuera entonces bueno pues iremos viéndolo también queda por saber donde está el otro barco el barco de los gigantes con los demás mugiwaras y tal han llegado a Elba no han llegado a Elba esto es Elba no es Elba es una casa dentro de Elba adivina tú adivina adivinanza que la verdad que va a molar mucho y lo dicho esto solamente Oda nos lo puede traer así que esperemos al siguiente capítulo hasta aquí llegaría esta review Nakamas muchísimas gracias por haber estado aquí como siempre eso un likecito y sobre todísimo ir ahí abajo y darle al botoncito del amor de la suscripción para ayudar a Tito Quinto a seguir creciendo un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!